Bueno, yo tengo una pregunta mejor. ¿Por qué putas no se quedaron con Luna? La rubia esa que estaba re bien. Ese se quedó con el Nibbles. No, no se quedó con el Nibbles. Él ya se quedó con el nieto. Uh, acá alguien se desconectó. Y en pussy. Él se quedó con el nieto de... ¿Cómo se dice? De... El prota del spin-off. El Nibbles se casó con una desconocida. El Nibbles se casó con una tipa rubia rara esa. No. ¿Por qué hacer nada más te dicen que bien? Tengo miedo de Harry Potter, que muchas veces de eso nomás no me hablaba. Y ahí fingiéndole... Me interesa tu mierda, pero seguí dándome comida. Eso me hizo con la época que todo el mundo hablaba de Gravity Falls. Y todo el mundo, no, los shimmy y todas las cosas. Pero el shimmy era lo importante de Gravity Falls, boludo. Fue por la trama No quería que Dipper se quede con la chinita ¿La chinita? Con la rubia La amiga de su hermana La rubia A Skain seguramente quería que se quede con la pelirroja Creo que el autor dio un guiño final aquí más o menos eso pudiera pasar Ah si, claro que dije Shiver está 100% confirmado Creo que ese capitulo que vos viste no estaba en una pagina Que tengas que entreguir sin el modo incógnito Modo incógnito Dio en vivo Ah no se han quedado en vivo, menos mal Ah shit Rápido Ya te jodidísimo Seguían todos en mi casa Y en mi sala Uy, agarra rápido Ay chicos No tengo escudo pero voy Si no es tu casa, Edgar, ¿qué es ahí? Sí, ya sabe boludo, pero no tenía otra boludo Eso es lo que le dije Cayeron todos en mi casa Ah, ahí tenés imbécil ¿Cómo te vas a llegar? Arriba Ya ya El escanea Muerto A ver tu arma, a ver tu arma Me das esa mierda, ahora Decime que no te están matando Me están ruseando entre dos y... Ay, ay, ay Sí, sí, entre tres ya son Ahí viene un cuarto también para no dejar las fiestas Ahí viene un Arrival Elamiento Ahí viene otro minas No, yo voy que... Estoy viviendo, dale, salió, 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 salió... Ah, mira... Tienen que ir... Mucha pistola... ¡No! ¿Salió afuera el tipo donde me vola? Le hiciste bola encima de la casa que vino... Y yo con él... Le dejé en la shita la... WaiFu Anime y a la otra tipa por hoy... Y después ya vino el tercero y ya me río... La waifu anime me entró por atrás, boludo, como todo un pussi. No, ya me estaba peleando con su... Como todo weed quiere. Sí. Coyela. Tanto asco. Ah, ¿qué voy a hacer subiendo esos videos piteros de fondo de bikini? Tengo que subirlo, lo tengo ahí. Ah, para mí que dejan la mierda, vaya esa serie de mierda. Sí, está todo el video, tengo que subirlo. Porque vino a usar toda esa idea y ya está ahí, alguien. Y empezado a subir con su dinero. La gente se me suscribe. Qué pesado ese tipo subiendo 10 videos al día, boludo. Hay que poder que se suscriben, boludo. Hay que ser inteligente, loco. ¿Qué pasó? Y toda esa gente, ay, qué pesado, subete 40 videos al día, boludo. Y se les suscriben todo, boludo. Hay que ser inteligente. Aquí en el salón me da 40 capillas de bokeyes para hacer otros mejores videos. Vídeo. Aparte, Edgar es el único que de tus videos, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y un padre pulando. Y un padre pulando random que hay cuando encuentras. Sí, boludo. Por ejemplo, nuestro video de Fornite, unos cuantos ya vieron. Sí. Y según la estética, ¿y tú vieron? Yo aparezco ahí. Sí, seguro. ¿Qué pasó, qué? Gracias a que ahora aparece la gente de mi canal, aparentemente. Sí. Sí, sí. Vamos a depender de tu super carisma, Kayden. Sí, sí. Si no era mi, boludo. No. No, chicos, vámonos. Ya te marcamos, ya que hay un juego. Ay, chicos, no sé dónde le guste un juguete. Sí, sí. Usted ende, usted ende a esa indecisa. Yo me voy a mi casa, boludo. Recuerda todavía que esa es mi casa, por si acaso no más. Y siempre me quedo en la amarilla, boludo. No, 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 no. Bueno, sí. Ahí solo veo un para caída yo. Yo veo dos. O sea, uno está mucho más detrás. Bueno, ahí está cayendo. Eso le cae mucho. Ah, no. Se va... Se va... Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Ya me da un ratito. Looteo todo bien y... Ya me voy. Eh, me está construyendo acá hacia mi casa, boludo. Ya voy, ahí me va a ayudar a la milicogueta en guerras. Ahí te da uno, Grimm. Ah, no, no se fue, Diego. Ah, me da la casa. Ahí le maté. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Dame tu arma. Ahí le prendí en fuego a lo que vendría a ser la casa de mi cubo, boludo. Ah, pobrecito. No tuve chance de lutear, eh. Mío todo. Tengo que abrir un cubo cósmico, pero una misión, boludo. Que, eh, eh. O sea, con frutos hílicos. Ya lejos estamos de la zona. Relativamente lejos. Creo que esto en la vía es relativo. Ahí tenemos un buen punto. Ahora, vamos a poner la tapa con la tinta. Tinta de agua, la tapa de agua, la tapa de agua. Tinta de agua y la tapa. Tinta de agua y la tapa. Tinta de agua y la tapa. ¿Se fue mis clíos? No, 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 ya está aprendiendo de fuera de la casa por si acaso, ¿verdad? ¿Está bien preparando un Ferrari así bien pitudo? No, 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 le estoy preparando un taxi, ¿verdad? Porque ahí no se podemos ir a todas Habiendo vehículos, mejor es llegar a elegir un taxi otra vez, ¿verdad? Salvo el Ferrari y la camioneta No, no se sienta fuera del lugar, ¿verdad? No, no, no es el Ferrari, que está algo del auto deportivo ese Que no es Ferrari Ahí está, Llevo Cuidado Vamos por el cofre, ¿no? El video cobre Ahí te salen el mapa de Broly ¿No hay nada? Quítico de Barco-Rú Quítico de Barco-Rú ¡Eso es el futuro que está en contra de los niños! ¡Toma aquí! ¡No la pierda! ¡Uy, no viene! ¡Uy, no viene! No viene Bueno, que ahí entienden una Azole Azole ¡Azole! ¡Obarán! Si, pero esta es por lo menos acá Vamos No, 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 no No, no, no ¿Van? ¿Cómo te gusta aquí? Es que estás bien, hermano El EFE Mira que se fue a Luteray Peuuu, Julio, nosotros no somos malas para el servicio El servicio de bañado Acá creo que hay gente ¿Sabría si ejer se hagan rectos? Sobrevive Kling, sobrevive Que puta literalmente chupo el árbol Está verificando algo, no me ha creído Lo boludo que sos Tengo que supuestamente destruir jaín en places Ahí está Mira, corre, a ver si hay trillado todo No sé, puede ser la misión que hice Air. No, Javi y Braises son lugares de donde uno se esconde. Acá, pasajeros... ¡Uy, mierda! ¡Me mando a volar, Rico! Y bueno, bien. ¿Tienes disparos? Sí. Ah, ¿te están disparando? No, aunque me sorprendería que fuera a Mirko. No, yo no sé. No sé cómo es el número. A ver. No se puede ver. Ahí está. ¡Ah, puta que escándalo de atrás! ¡Qué puta explotación! No voy a volar al auto, bro. Ahí están disparando. ¡Ese fue a mí! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¿Tú? ¿Cómo poco? Vamos a hacer el relé, chicos. ¡No, me ríe! Tipo de auto. Bueno, vamos a... Sí, vamos a seguirle a Eger. A ver qué ha pasado de dónde. Ni yo vi donde vino a mi auto. Yo vi, nomás que vi un laser y... ...y de pronto saltó a mi auto. ¡Ah, mi no! ¡Estamos así abajo! ¡No, por ahí cuando! ¡Uy, shit! Ahora me doy cuenta de que antes de destruir... ...la estación servicio había cargado combustible. ¡Uy! Me acaban de... ¡Ah, ya leí, ya! ¡Llama, llama, 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 llama! Esperen, chicos, que estoy sin problemas. Ya voy. ¡Uy! Mira ahí vi como... ...terrazuela. Mira ahí. ¡Qué puto tu rayo de mierda, boludo! ¡Uy! ¡No, al menos te vas a quemar ni el peri! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué puto boludo, boludo! ¡Sí! ¡Qué puto boludo! ¿Dónde butas? ¡Ah, me remata! ¡Sí, realmente! ¡No, me... ¡No! ¡Qué... ¡Qué carajo boludo! ¡Ah! ¡No te dicen peor el que viene! ¡Vamos por la llama y... ¡Es! Yo te dije... ¡Mé! ¡Todo hay un problema! Porque el más me acertó, un es mi pardo y me quedé sin ruedas Yo en un momento escuché que dijo vamos por las llamas Yo escuché que dijo vamos por las llamas y le dije Estoy en problema No eran del mismo, hijo de puta, dos diferentes eran Y no, que los enemigos vienen Yo pensé que eran del mismo, la concha Como es que se maten, ¿no? Don, don, don ¡Ah, boludo! Va a ir tirando un cubo en mi Eliminar el fuego Tire el auto y tire el coso de la luciérnaga y el tipo ahí se quemó todo y después a lo poco porque está muy daño a mi auto agarró y ¡pum! ahí ya explotó Chup, joder Ese está atentado, el destino que llevó a ser ese auto Y es más rápido que caminar por más que le falte ruedas Conducir no más hace un... un problemas No creo que Ignorazos es famoso porque aparecen vídeos de pala ahí Vídeos de pala ahí En el examen ya le voy a dedicar, no me voy a dedicar siempre si no te has que ya, ¿no? Te acordaste todavía, eh Dramatica, eh, Rey, Rey de la gramática, sí, hombre Ese... para ahí, ahí, ahí todo es espectacular Eso es fácil, boludo No, vamos Eh, bueno, ustedes vayan ahí, yo voy a caer a cabo, ¿no? Así tienen más loot para ustedes Eh, 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 interesante forma de llamarle a hacer un Pussy Sí No sé dónde están los enemigos que vos viste, boludo Yudito, por ahí No sé, yudito No, yudito, a este cobre de mirador Uff, qué querido Uff, qué querido Vamos Oh yeah, vamos Yudito, a este marco Teo, qué querido Oh, aquí hay alguien Hay un boon Los bo pasa los bot. Va a atacarlos No hayнихkin No hay anciana No, 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 no Ah, espérate que hay más canales, ¿qué no puedo hacer? Ah, no, ahí cofre, ahí llega, aquí ya sí hay cofre, nada más por ahí vuelo, ya estoy viviendo para pescar, no malo, por eso sí, tengo plazas de salud para los dos. Tanto Guilombo Game para el final, también está un poco lo duro. No, 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 no. Go. Go. ¡Vamos! Eeeh, se cayó un alien Ah no, ese es un bot-bot no Toma... Que la skin Eeeh, se cayó un alien 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 Eeeh Vengan, 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 rápido, es que zonas, zonas Bueno, es que nadie me hizo la mujer Eeeh, ahí veo gente o monstruos que vienen al final Eeeh Eeeh, ahora cae el tiro, boludo, ni ven Yo también estoy con... Yo también estoy en tiroteado, boludo Eeeh, rápido, que bien, que le disparan al PLC Y el, como boludo, está volando lo más alto que puede parar sin más daño, luego Eeeh 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 Eeeh, ahí se asustó un alien Eeeh Eeeh, ahí está viniendo el negro Eeeh Eeeh Ahí ya cayó ya Con todo Eeeh 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 Cuchil a granada, boludo Eeeh Lo Literalmente explotó, no me llevé A ver los treinta quedó aquí, hijo de puta Eeeh El me ha hecho todo el lobby, boludo Bueno Ya Vamos a salir íbamos ¡Gracias!